Gabriel González es DJ Gato Mix Ya con ustedes, el papá de los mixes En vivo, un DJ templado para los mixes Pack de orquestas bailables, intros remix 2023 Mezclas divertidas con Mezclas Mezclas A otro nivel A otro level La música es la misma La diferencia la hacemos nosotros en cada mezcla Este DJ está armado pero de buena música Ese soy yo El papá de los mixes El papá de los mixes El papá de los DJ El papá de los DJ El mago en las mezclas El mago en las mezclas El asambleísta de los DJ En las golondrinas Escuchas los mixes de DJ vacunándote Con buenos éxitos Creatividad más experiencia DJ de confianza Corridos cantinazos bailables Remix 2023 Aquí escuchamos los mixes de A todo ritmo A todo ritmo A todo ritmo Es el momento indicado Hacemos un pequeño paréntesis para visitar el bar Y pida su chelita bien heladita Hey DJ No te piques No te piques No te piques No te piques ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!